¿Se imagina celebrar su boda en una hacienda del siglo XVI? En la hacienda San Gaspar encontrarán una locación mística, antigua y a la vez tranquila para que su unión sea todo un acontecimiento. Su arquitectura colonial los recibirá con los brazos abiertos, ofreciendo unas instalaciones ideales para un día tan importante. Su exuberante vegetación los acompañará en cada rincón, dándole a su fiesta un toque muy especial. Sus muros llenos de historia serán sus testigos en una ceremonia en una capilla en ruinas, donde podrán compartir ese momento con 300 seres queridos. En el jardín podrán tener una divertida celebración con hasta 750 invitados, comenzando con un cóctel de bienvenida en su espacio con fuente para después gozar de una recepción a la luz de su romántica iluminación y decoración de alta calidad. Los montajes se adaptarán a sus peticiones, asesorándolos para que las últimas tendencias estén presentes en cada detalle. Hacienda San Gaspar es el lugar que habían soñado y que afortunadamente es una realidad.